La presentación del Pentágono de tres videos en los que se muestran objetos voladores no identificados conocidos como ovnis han provocado la publicación de diversos audiovisuales de ciudadanos del mundo, captados por sus cámaras con contenidos parecidos en redes sociales. Videos que exploran el cielo español, estadounidense, latinoamericano, entre otros, preguntan si se trata de fenómenos relativos a la meteorología, ilusiones visuales u otra explicación a lo que sus cámaras han captado y en el último día se ha incrementado el debate. Los tres videos publicados por el Departamento de Defensa la tarde de lunes ya habían sido filtrados con anterioridad, pero su liberación oficial confirma que estas tomas fueron realizadas por naves estadounidenses de la Marina que se encontraba en misiones diversas. Estas captaron los fenómenos como son denominados, aunque no se remarca que se trate de vida extraterrestre, a pesar de que parte de los lectores los relaciona con ellos desde su liberación en años pasados.